¡Hola, hola! El día de hoy les voy a pasar un tip para hacer un rico postre, súper fácil y sencillo. Lo que vamos a necesitar van a ser galletas del sabor que tú quieras, pueden ser galletas de chocolate, con chispas de vainilla, de coco, del sabor que tú quieras. Van a ser 130 gramos de galletas y aparte unas poquitas más para adornar nuestro postre. Vamos a necesitar grenetina, porque creen, vamos a hacer una gelatina de galleta. Van a ser 28 gramos de grenetina, necesitamos media taza de agua más 3 cuartos de taza de agua. Ahorita les voy a decir para qué vienen por separado. Vamos a necesitar una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, en nuestro recipiente, con nuestros 3 cuartos de agua, vamos a ir poniendo lo que es la grenetina y la vamos a disolver. Esto es para hidratar la grenetina. La revolvemos bien, 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 que no nos quede ningún grumito. Ya que está bien revuelta, la vamos a reservar para que se cuaje. Ok, ahora, vamos a utilizar la licuadora. En nuestra licuadora vamos a poner nuestra media taza de agua y vamos a verter nuestras latas. Y vamos a ponerle nuestras galletas. Un punto muy importante, la cantidad de galletas, recuerden que para... Yo escogí galletas de chocolate, para estas son 130 gramos, aproximadamente 14 galletas. Pero si van a escoger algún otro tipo de galleta, puede que la cantidad varíe, porque hay unas galletas que tienen un sabor más suavecito. Vamos a licuarlo. Y tú lo puedes ir probando. Si el sabor se te hace muy bajito, pues le pones más galletas. En lo que se cuajaba nuestra grenetina, yo ya fui preparando mis moldecitos para vaciar la mezcla. Ya tenemos aquí nuestra grenetina hidratada. Para poderla poner en la licuadora, junto con la mezcla que ya tenemos aquí, vamos a calentarla. La podemos calentar en el microondas. Por lo mismo también escogí una tacita que se pueda meter al micro. La puedes poner unos 15 segundos y la bates y vas viendo cómo va hasta que esté líquida. O lo puedes hacer al baño María. Como pueden ver, nuestra grenetina ya está otra vez líquida. Tenía unos grumos, unos pedazos sin desbaratar. Como lo demás está calientito, si le das vueltas se termina todita de desbaratar. Entonces, a nuestra mezcla en la licuadora, le vamos a poner la grenetina. Y la borramos al licuador. Ahora vamos a ponerla en nuestros moldecitos. Esto nos da aproximadamente un litro de mezcla para que le calcules el tipo de molde en el cual vas a poner tu mezcla, en el cual vas a hacer tu gelatina. Y para adornarla, este adorno no se va a ver, pero a la hora de que la partes o te la comes, está padrísimo que tenga galletas enteras. Entonces le vamos a poner aquí sus galletas. También las puedes triturar y las espolvoreas en toda la gelatina. Y los vamos a meter al refri por aproximadamente tres horas, más o menos. Los puedes revisar. Porque pueden ser tres horas, un poquito más, un poquito menos. Tú los revisas y cuando veas que ya están cuajados, entonces ya están. Yo regularmente los hago una noche anterior. O los hago en la mañana para tenerlos listos para la tarde-noche. Nuestra gelatina ya está cuajada, entonces ahora la vamos a desmoldar. Tú conoces tus moldes, así que cada quien va a desmoldar su gelatina como saben que funcionan sus moldes. Bien, bien fácil, le quitas una tapita, le quitas la otra. Una apachurramos de aquí. Y baja. Y listo. Aquí está nuestra gelatina. Entonces, ya tenemos aquí nuestras gelatinitas desmoldadas. Espero les guste. Recuerden que pueden usar el sabor de la galleta que más les guste, el que quieran. Si la quieren regalar, pues la galleta favorita de a quien le quieren dar la gelatina. Es genial para que den un detallito, para que lleven el postre y sorprendan en la fiesta para sus invitados. Espero les guste y la disfruten mucho.